¿Sabías que? ¿Sabías que la carreta más grande del mundo está en Sanchi? Desde julio del 2006, y entro al menudo del Fé Cortés. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.